Muchos me preguntáis si se puede adiestrar o educar a un perro con más de un año o un perro incluso que ya tiene varios años. Así que vamos a ver los pasos básicos y más importantes que debería seguir para entrenar o educar a un perro adulto o recién adoptado y enseñarle las normas básicas de convivencia y de educación tanto en casa como en la calle. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos y aprender un montón de trucos que te ayudarán a educar a tu mascota correctamente. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Muchos me preguntáis si es posible educar un perro a cualquier edad. Recibo muchos comentarios y muchas preguntas sobre mi perro tiene 3-4 años, ¿podré educarlo? Y deciros que sí, no os preocupéis. De hecho es prácticamente posible educar a un perro a lo largo de cualquier etapa de su desarrollo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de maneras de actuar con el perro para educarlo que te pueden servir a lo largo de toda su vida. Entonces, yendo al principio de todo, imagínate que acabas de adoptar a tu perrito, que acabas de adquirirlo, ya tiene cierta edad. Lo primero que vas a tener que hacer es montarle en casa a una zona de referencia, un sitio donde él sepa estar tranquilo. Fíjate, yo a Lola aquí le he dado, le he puesto su camita y además ella pues ahora tiene un juguete lleno de comida, un juguete interactivo que está aquí tranquila jugando. Esto es lo primero que deberías tener preparado para el momento en que tu perrito llegue a casa, independientemente de la edad que tenga. En casa es muy importante que fomentes los estados de calma, los estados de relajación, así que indispensable que tenga juguetes para roer, juguetes para morder. Entonces, otro punto muy importante y que solemos fallar bastante es que el primer día cuando llega el perro a casa hay como una fiesta montada, muchísima expectativa, todos los miembros de la familia están esperando que llegue el perro para saludarlo efusivamente. Más bien lo que tendríamos que hacer es todo lo contrario, estar bastante tranquilos, que el perro no se sobrescite dentro de casa, pensar que hay muchos perros, sobre todo estos que vienen de perreras, no sabemos el pasado, que han tenido cierta tendencia a sentirse inseguros cuando los cambiamos de entorno, entonces como que necesitan tranquilidad. Algo interesante que hacer también es identificar cuáles son los tipos de reforzador o el tipo de reforzador que más le gusta a tu perro. Vemos que la pelota le gusta, por tanto puede ser un elemento que nos sirva para reforzar algunos comportamientos que queremos y que más adelante vamos a explicar a lo largo del vídeo. Aquí tengo unos trocitos de frankfurt, vamos a ponernos en el suelo, también vamos a poner un poco de comida seca y vamos a ver si... Probablemente a tu perrón no le guste la pelota o no le guste algún tipo de comida, entonces bueno, tienes que seleccionar algún reforzador que le guste para seguir con los ejercicios que vamos a ver ahora a lo largo del vídeo. El primer paso que vamos a hacer es presentarle la correa, en caso de que no sepa llevar la correa lo que vas a hacer es, se la vas a dejar colgando, se la vas a poner y vas a coger el reforzador que antes has elegido como el reforzador que más le gustaba, en este caso yo voy a utilizar salchichas de frankfurt, pedazos de salchicha de frankfurt y le vas a ofrecer salchichas mientras arrastra la correa para que se vaya acostumbrando a esa sensación de llevar la correa y de que bueno, cuando le pones la correa suceden cosas positivas y cosas que le gustan. Una vez has trabajado unas cuantas veces de esta manera lo que vas a hacer es coger la correa y ponerte un premio o varios premios en la mano, de tal manera que el perro con la correa puesta te va a seguir y le vas a ir dando premios. Vas a hacer esto varias veces y ahora un poquito más adelante en el vídeo te voy a explicar cómo vas a empezar a gestionar en la calle cuando el perro quiere tirar de la correa, que es lo que tienes que hacer para no enseñarle a tirar de la correa y fijar este aprendizaje de que camina a tu lado sin tirar de la correa. Entonces idealmente y sobre todo si vives en núcleos urbanos y teniendo en cuenta que has adoptado al perro y que probablemente es un perro que no tenga demasiada experiencia en núcleos urbanos o incluso que no los conozca pues seguramente podrás elegir horas en las que hay menos tránsito, en las que hay menos movimiento, menos ruidos, etcétera y poco a poco pues ya le irás acostumbrando y habituando a hacer las salidas regulares. El caso de Lola, yo cuando la adopté ya no conocía núcleo urbano y bueno pues la recogí de donde ella vivía y la cargué en el coche y cuando la descargué del coche vi que tenía un miedo terrible, un miedo atroz, no sabía ir de la correa, se quedaba en el suelo tirada, la tenía prácticamente que arrastrar para moverla. Tenía un problema muy grande que fueron las escaleras, por ejemplo cuando veía una escalera se bloqueaba y yo en aquel entonces pues vivía en un sitio que tenía que subir un piso andando para poder llegar a mi casa, entonces bueno como lo hice pues y como deberías tú enseñarle a afrontar estas situaciones que le dan miedo pues yo digamos que las positivice y lo hice de una manera muy sencilla que fue ni más ni menos que poner un trozo de Frankfurt en cada peldaño con lo cual ella poco a poco lo que fue haciendo, superando su miedo cogiendo los Frankfurt que yo había depositado los peldaños. Y ahora un breve inciso de tres segundos. Oye, ¿te gustaría saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no? Sí, estaría bien. ¿Y te gustaría descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz? Muy claro, por supuesto. Pues lo que tienes que hacer es registrarte en el link que te estoy dejando abajo en la descripción de este vídeo y también en la tarjeta de aquí arriba para ver la clase exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar donde te explico todas las claves. Acabo de ver el vídeo y me voy directo para allá. Entonces poco a poco vas a ir viendo que tu perro coge confianza, coge seguridad a la hora de pasear, a la hora de llevar la correa puesta y es probable que empiece a tirar de la correa. Entonces algo que es muy importante es que si tu perro tira de la correa, te pares y no le permitas avanzar con la correa extensada porque si le permites avanzar con la correa extensada lo que va a suceder es que va a aprender a tirar de la correa para seguir avanzando y para llegar a los sitios que quiere. Entonces es muy importante que si ves que tira de la correa simplemente lo que vas a hacer es pararte y cuando deje de tirar de la correa, cuando deje de tensarla, vas a seguir avanzando. ¿Ves? Si tira de la correa simplemente te vas a parar y cuando ella retroceda es cuando vas a caminar otra vez. Si tira, te paras y a la que retrocede sigues andando. Por supuesto, Lola lo ha hecho muchas veces y sabe clarísimamente que si la correa se tensa haya de retroceder para poder seguir avanzando. ¿Vale? Bueno, entonces si has trabajado bien los pasos anteriores te será relativamente fácil soltar a tu perro y que te haga caso. De todas maneras hay algunas recomendaciones que voy a darte. La primera es que las primeras veces estés en un entorno donde no pasen coches. Esto es una carretera que está cortada, así que no tenemos ningún peligro. Entonces también es muy interesante que trabajes con una cuerda larga. Pues si lo llamas y no te hace caso podrás cobrar de la cuerda, podrás tirar un poquito y hacerlo venir. Y siempre es muy importante darle un premio cuando viene. Nunca te enfades aunque lo haya hecho mal. Así que bueno, vamos a practicar un poco y te enseño cómo funciona. ¡Lola! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Lola! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Lola! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Bravo! Es interesante que los paseos sean muy dinámicos, que cambies mucho de dirección, que salgas corriendo y de esta manera el perro se va a acostumbrar a seguirte y no precisamente a lo que pasa muchas veces, que es que el propietario o el tutor del perro está constantemente persiguiendo al perro. Tenemos que conseguir el efecto contrario. Así que durante el paseo, pues esto, corres a escaparte, incluso te puedes esconder en algún sitio para que te busque y que no te pierda de vista, para que se acostumbre a estar pendiente de ti sobre el paseo. Y como te digo, súper importante, siempre que regresa hacia ti, aunque lo haya hecho mal, te muestras contento de que ha venido. Es un error muy frecuente que cuando el perro viene tarde o ha hecho algo mal, le reñimos. Esto lo que hace es que el perro asocie el evento de venir con algo negativo y, por supuesto, en otras ocasiones le cuesta más venir y entramos en ese bucle que no nos interesa. Y venga, vamos con la pregunta. ¿A qué edad te empezaste o vas a empezar a entrenar a tu perro? Déjamelo abajo en los comentarios, me gustará saberlo. Y para todos los que estáis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, abajo en la descripción os dejo el link de contacto. Te agradeceré mucho que te suscribas y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!